A toda la banda de Cholulita Navigna y los misteriosos ya están con nosotros A toda la familia inglesa de Yenquist y Luggan Vamos a bailar un clásico de clásicos para gozar en este programa Hoy la finalidad es que ustedes bailen y disfruten en este aniversario ¡Vamos a bailar! Para Harry Potter vamos a bailarla con sabor Sabor, 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 diampero ¡Vida! Ya no es vida ¡Vamos a bailar! El esencial para Perlita ahora Para Manuel, para Pepito ¡Vida ya no es vida! Parito llegó la dinercia esta noche Dinercia Duan Para mi compadre, a ver Allí en Jardines de Morelos ¡Vamoso gordo, gordo, gordo! ¿Por qué me dejas solo? ¡Venga el sol! ¡Vida ya no es vida! No comprendo tu partida, siento Todo lo que me dejas solo con la próxima vez que me dejas de la noche Para Jesús ¡Venga el sol! ¡Venga el sol! ¡Venga el sol! ¡Venga el sol! Esa es tortuga Amor, amor, amor Cuacuán Amor y ambero Porque vida ya no es fin Si tú no estás junto a mí En el sucio, Juanito, para los que acaban de llegar No podían faltar Hoy están esta noche Con el rey del barrio Se vienen a reportar la organización Morros Locos Todas mis bandotas de antaño Hoy con Juanito Yambao La organización Codiciados Familia Yambera Texcoco Osiris y su esposa Paola Y Comanda China Para el Fresa, muy Fresa Para el famoso Roque Ese cholo El famoso para Majin Bu Esta noche Majin Bu Con sonido Sonido de rumba Vida ya no es vida Chiquitita Para Marcos García Hoy con Juanito Y toda la familia Torres Sonido Lisset Rico Venga los guitarros Venga el sentimiento México, Nueva York Esos son mis chamacos, los megavatos Gracias Juanito para Roy Para Fish Soy Charlize Charlize Para Conde Bonapai ¿Cómo dice que dice? Una flor, una rosa Para Vianney La chiquitita más hermosa Deporte de mi compadre El cubano Que le desea ahora Toda la famosísima Bola 8 Mil felicidades Hay amor ¿Por qué te alejas? Vida ya no es vida ¿Por qué me dejas solo aquí? ¡Órale! ¿Por qué hacía frío? ¡Vitmo! Venga el sabor a ese gordo, gordo, gordo Porque todo se muere para mí ¿Dónde están tus tormentos? La broma Venga el sabor y dice Vida ya no es vida Saludos Juanito para Toda la maquia de la pirujería Deporte del gordo, gordo Amor, gambero Puras ortigas de la tía Rosa Porque vida ya no es vida Si tú no eres solo aquí En la social, Marán ¡Dá, mis! Sí, sí Mano Luis y la familia Jiménez Siempre con la calidad del sonido de ser el régimen Para Campanita Márquez Ahí nos vemos en la fiesta de la papa Próximo domingo 6 de septiembre San Pablito Chinconcuá Para el famoso La Hielo de Puerto de Foy Ahí está el sonido Juanito que viene a ser A los Lexis Lux A los Lexis Lux Susián Baó Los Inis Pao Toda la fleximanía desde 1998 Y a casi cuantas decenas ¡Órale! Y doyán es vida Para la tía Vianey Y su sobrina Misa ¡Ándale! Amor, amor, amor Llegó la organización Si te va, se va Si te va, se va Si te va, se va ¿Por qué se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va Para Javier, Alice y la familia Social Para Cesarín, Oscarín ¡Aρά, ale! ¡Hasta San Samartá que te tiene la... ¡긴 de! Seguimos en sintonía Ahí con toda la bola 8 en su aniversario Sí señor Vida ya no es vida Juanita en la sesión para Para vos Tres grandes Tres grandes amores Para Renata Para el cubano Pura bola 8 Toda la vida con quien Llamao Cuacuac Complaciendo los hoy en esta gran ocasión Gracias